En la ciudad de San Juan Pampalisco, son las 12.45 horas del 15 de marzo de 2022. De acuerdo con el análisis del fallo publicado en Compranete, fecha 14 de marzo del presente año, vamos a inicio con la lectura del fallo correspondiente a la licitación pública nacional número que llegó a 009.964-4.2022. Relativa conservación periódica mediante trabajo de carpeta alfáctica con mezcla de nuestro desempeño con una meta de 10 kilómetros, cuerpo B, de 500, 300, 800, 900, 600, 300, 600, tramos ayudados, tramos límite, estado de Chocas, país como Guadalajara, cuerpo B, carretera Morelia, Guadalajara, en el estado de Feliz. A este evento nos acompaña por observadores, por parte de la Cámara Mexicana de la Construcción, y que eran por seis días. Por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, nos acompaña el licitado Ricardo Barro, muchas gracias. Yo soy el licitado Ricardo Caridino Noriega, jefe del Departamento de Contratos. Para este mayo, la convocatoria llevó a cabo una revisión en análisis cuantitativa y cualitativa de cumplidos requisitos para acción a la convocatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para el final de la solvencia de las propuestas presentadas por el distante de los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Aguas Públicas y Servicios Nacionales de la Comunidad Más, 63 de la Nación Segunda, 67 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se eviten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arreglamientos, servicios de obras públicas y servicios relacionados con el mismo asignativo por el Secretario de la Revolución Pública y en el caso de la Secretaría de la Reglación de la Nación Segunda y el Día de la Nación Segunda, y es y, conforme a la respuesta en la base cuarta, la convocatoria a la oficina de la licitación. Por consiguiente, con la razón se describen los resultados del proceso de evaluación. En primera instancia, la razón de la distancia que son desechados con base a las causas de desechamiento de propuestas previstas en la artículo 59 del proceso de ley de las públicas y las luces procedentes por el mismo asignativo por el mismo asignativo por el 14 de la Comunicatoria de la Administración Pública Nacional. Ya que no alcanzaron los 37.5 puntos, tienen que sostener para que se apetece a evaluar su propuesta económica, conforme el indicado de la plaza de la cuarta, segundo párrafa de la Comunicatoria. Siendo los siguientes visitantes, Rosalí Zabat, autista, Grupo Oconómaco Constructor Alfa, Organizaciones e Indicaciones de SACB, Grupo Dividificativo y Predictivo de SACB, Grupo Oconómaco, Grupo Ocurvo Constructor ACRL de SACB, La Santa Desarrolladora de SACB, Tracto Maquinaria del Troje, Grupo Oconómaco Constructora Amicún SACB, Grupo Oconómaco Constructor Flota SACB y Constitución de la Marcia SACB, Asfaltos Guadalajara SACB de SACB, País de Torrecillo SACB, Grupo Oconómaco Supremex SACB, Maquinaria Inmobiliaria de Caminos de Carreos SACB, Pache de Pagamentos SACB, Grupo Oconómaco Formado por Ingeniería para el Estarrollo SRL de SACB y Proyectos Consultoristas de Ingeniería SACB, Construcción y Disculación Coma SACB, La relación de licitantes es que las propuestas no sean evaluadas por la Comunidad Procesal, la metodolacional, párrafo 3º, la base 4ª, la compagatoria a la presente licitación, ya que por el punto económico de su proposición numéricamente no puede alcanzar o superar la propuesta sorbente con el mayor puntaje, siendo los siguientes visitantes, Metroasfaltos SACB, Aroasfaltos y Griegos del Occidente SACB, Sergio Cabrera, Trasena Ingeniería SACB, Grupo Constructor Estrada SACB, ORAC SACB, Grupo Jurado por Santos Global SACB, Coyocap SACB, Propopesa SACB, Inca Constructores SACB, Tomfos, Reestructuras SACB, Tecnología de Calidad de Asfaltos SACB. La relación de visitantes con las propuestas asociadas son bienes, que son aceptadas para cumplir con los requisitos legales técnicos y económicos, y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación en puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son los siguientes, visitante y juzgaje, a retrabar al final de la infraestructura SACB, 92.92, Constructora Unice SACB, 90.31, Industriante de Asfaltos y Pavimentos SACB, 89.57, y el Pacho de Pavimentos 87.0. Por lo cual, la proporción que entre los calificados como solvente es la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura de los mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás y procesos pertinentes, y por haber obtenido mayor puntaje con los proyectos del artículo 75% de la segunda del reglamento de la reunión de ley y a los solicitados de evaluación por puntos y presentajes establecidos en la base 4ª Recomendicatoria a la Administración Pública Nacional, fue la presentada por el Retrabador de la Maquinaria y Transestructura SACB con un monto total de propuestas de 21.132.260 pesos con 22 centavos con el IVA incluido. El presente fallo es un defecto de notificación de forma para la empresa arrendadora de mercadería y transestructura SACB y por ello, su compromiso obliga a firmar el contacto respectivo en sus anexos a las 12 horas del 22 de marzo del presente año a las oficinas de la Administración de Obras, donde además deberá presentar la opinión del Comunicimiento de la Administración Fiscales en sentido positivo vigente emitido por el SAT, la opinión de cumplimiento de las elecciones en materia de seguridad social en sentido positivo vigente, y entregar sus anteriores el cumplimiento de anticipo y la documentación necesaria para la elaboración de sus contratos de iniciar los trabajos en el periodo de abril de 2022 con una duración de 105 días de la cura. Una vez leído el fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. a firmar el acta correspondiente. a firmar el acta correspondiente. la acta correspondiente. a firmar el acta correspondiente. a firmar el acta correspondiente. Con la firma del acto damos por concluir este evento.